Recientemente en Santiago, a la cosa de unos cuatro, cinco días a lo sumo, fue desmantelada una red de prostitución que se dedicaba a la explotación de ciudadanas colombianas. Creo que más de una trentena fueron ubicadas y las personas apresadas, los que encabezaban esta red. Nos gustaría tener más información al respecto, porque no tenemos los nombres de las personas que se dedicaban a eso, en qué lugar, cuáles eran los lugares, los inmuebles. Pareciera como que se está, de alguna manera, protegiendo a alguien, porque la información que uno busca en los medios es muy general, muy, muy, muy absolutamente general. Entonces, lo que me llama la atención, y no solamente a mí, porque tenemos que decirlo, tenemos que decirlo claro, yo lo he visto ya en otros medios de comunicación, como por ejemplo el colega John Levy, que en su canal de YouTube y en sus diferentes plataformas, pues dice cosas muy interesantes y él también lo ha manifestado. Pues hay un tema respecto a esta operación que llama mucho la atención y podría sentar un precedente complicado. Pero chequeen estas declaraciones. Nosotros vamos a esperar que nos convoque la Procuraduría para nosotros entonces tener todos los detalles y nosotros como institución darle el apoyo que se merecen, ya que ellas son, tienen derecho a atención médica, tienen derecho a protección, tienen derecho a sí, así lo dice la ley, así, ellas quieren quedarse a residir en el país, también tienen derecho de canalizar por ser víctimas de tráfico y trata de personas en la República Dominicana. Así que para nosotros es importantísimo y vamos a esperar que la magistrada Bejarán haga contacto con nosotros para nosotros entonces poder manejar el caso al nivel y a la altura que requieren los organismos internacionales a los que nosotros pertenecemos, como a la OEA, como a la Red Internacional de Trata y Tráfico de Personas. Fíjense, esta representante de esta organización por los derechos de estas personas en este tipo de vulnerabilidades pues habla que tienen derecho a la salud, por supuesto que tienen derecho a tener un trato médico y más si están explotadas bajo esas condiciones y entre otras cosas dice y toca la tecla más delicada que es que tienen derecho a vivir en República Dominicana si así lo decidiesen, si así quisieran. Porque el país ha firmado una serie de convenciones y tratados sobre el tema de la explotación y que el país donde se produzca estos abusos, estas violaciones a sus derechos pues tiene la obligación, tiene el compromiso de acogerla. Y en momentos en que República Dominicana presenta más que nunca una crisis desbordada sobre lo que implica la inmigración haitiana esto hace tremendo ruido porque cuando vemos esta información la plataforma de la que yo saco la información de inmediatamente la gente comienza a opinar y dice cosas que nos pone a pensar con mayor o menor, digo niveles de vemencia gente que insulta, creo que no es necesario hacer ese tipo de cosas por nuestros vecinos bueno, pues manifiestan cosas que nos pone a pensar que así pudiera alegarse cuando una persona de nacionalidad haitiana pues en estatus ilegal pues venga a nuestro país y alegue que fue parte de una red además que recuerden que cuando hay países en conflicto como está Haití que tiene una inminente guerra civil en sus interioridades pues pueden alegar hay unas convenciones también firmadas por República Dominicana que implica que esas personas en condiciones casi de guerra pues merecen o califican para ser asiladas en República Dominicana porque tienen la categoría de casi de asilo político entonces es un tema preocupante eso de darle a las ciudadanas colombianas en estas condiciones muy lamentables de explotación asilo en nuestro país no por ellas no por ellas porque uno si tú me preguntas ¿qué tú prefieres? ¿qué tipo de inmigración tú prefieres para República Dominicana? bueno inmigración primer lugar en primer lugar cualificada segundo lugar y no menos importante que sea iberófona o sea que hable nuestra misma lengua porque independientemente de que hay muy pocas cosas que puedan conectarnos con nuestros vecinos en temas de la africanidad y ciertas costumbres pues son más cosas las que nos dividen las que nos dividen que las que nos unen empezando por la lengua cosa que no es menor entonces yo de entrada preferiría eso pero dada la situación como esta República Dominicana con este tema de la inmigración desbordada en todo el sentido de la palabra en sus presupuestos en sus en las condiciones de vida porque todo este tipo de cosas tiene un impacto en las condiciones de vida del dominicano mismo pues uno preferiría que este tema sea abordado con mucha prudencia de si se van a estas personas a dar la residencia en el país porque esto sería una excusa para lo otro para lo otro hay que ponderarlo ponderarlo muy bien ponderarlo lo otro es el tema en sí mismo de la trata ese caso hay que dilucidarlo por eso yo decía al inicio no hay mucha información uno necesita más información al respecto porque es un poquito cuesta arriba pensar que todas las mujeres que vienen bajo esa condición no saben a lo que vienen es un poquito complicado decir que todas no lo sabían yo te podría decir que quizás es una gran parte y quizás el gran problema sea que en las condiciones que les prometieron nunca la cumplieron y las cambiaron y las esclavizaron y ahí sí hay un tema que igual aplica pero eso de de decir que le ofrecieron un empleo y fue otra cosa son cosas que hay que que tratarlas bien porque la verdad que no me no no sé no creo que estos son tiempos como para no son no son no son no son otros tiempos señores o sea no son otros tiempos donde había menos información donde las mujeres caían más de incautas en muchos sentidos y estoy teniendo todo respeto por la mujer respetando estas condiciones respetando estos casos no y es cuanto es cuanto a ese a ese tema que piensa usted esto es donde se cae el show yo soy edwin cruz comenta comparte activa campanita dale a me gusta para seguir creciendo buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de las de las de las de las de las ¡Gracias!